Cuando era niño y llegaba el fin de semana, toda mi disposición estaba en dilatar pupila al frente de la TV, viendo dibujos animados hasta la hora del almuerzo. Los Looney Tunes amenizaban gran parte de esas mañanas, excepto ese canario chillón de piolón, que me obligaba a ser sapi porque sabía que Silvestre jamás se lo iba a comer. Pero al que sí le tuve inmensa fe fue al Coyote, en su eterna cacería por el correcaminos. Muchos han pensado que con todo el dinero que el Coyote gastó en trampas, pudo haberlo invertido en comida o en comprar un galpón lleno de correcaminos y comerse uno cada vez que se le antojara. Pero lo bonito de este cuento repetitivo era la persistencia del Coyote y su fidelidad ante la marca Acme, con productos peligrosos y poco reales. La dinamita o cualquier cosa que explotara eran los artefactos más recurrentes de este cánido amigo para atrapar al pájaro de carrera endemoniada. Catapultas, hoyos portátiles, patines de propulsión a chorro y un cóctel de explosivos marca Acme, que supongo dejaron en la banca rota al Coyote, con las cicatrices y los pelos chamuscados de tanto lastimarse por atrapar al correcaminos. ¡Pues ni el cero Coyote me puede comer! ¡Mip, bip! ¡Corre camino, bip, bip! ¡Más celos que unguer! ¡Corre, Coyote, bip! ¡Ya no saben ni qué hacer!